Vamos a cantar una canción, que músicos se ven Con el metro de António Machado, un puente Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Vas haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca veré seguir la gloria, ni dejaré en la memoria De los hombres de mi canción Yo amo los mundos sutiles, increíbles y gentiles Como pompas del jabón Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Subitamente quebrarse Nunca veré seguir la gloria Caminantes, no desmuyas el camino y nada más Caminantes, no hay camino, se hace camino al andar Al andar, se hace camino y a volver la vista atrás Se ve la celda que nunca se ha de volver a pisar Caminantes, no hay camino, si no esperas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar Donde los bosques se cubren destino Si yo lloraba un poeta gritar Si yo lloraba un poeta gritar De adelante no hay camino Se hace camino al andar Por que adorarme, me suave de su amor Por que adorarme, me suave de su amor Y el poeta le costa el hogar De por el cuerpo de un camis de frío Cuando el egipto le costa el hogar El poeta se cubren atingidos Y el poeta se cubren, me suave de su amor Cuando el gigante no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando el poeta es un peregrino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.